Colombia, muy especialmente quiero enviar un abrazo para nuestras colonias que engrandecen, sobre todo la mayoría de personas que vienen a este país y engrandecen nuestra patria con su trabajo honrado y pueden sacar adelante a sus familias cuando no es posible sacarlos en sus propios países. A nuestra gran audiencia fuera de nuestro país, allende nuestras fronteras también, un abrazo muy especial. Ustedes significan verdaderamente el hacer diario de nosotros. Así es que, bienvenidos a esta información aquí en Colombia Deportiva. Muy bien, disfrutemos de la agenda, pero antes... Disfrutemos de Rey. Así sabe mi café, cafecito Rey, claro que sea que estamos en la agenda. Quiero decirles que camiseta JB, textiles JB, todo en uniformes, más de 30 años con las mejores camisetas, polo shirt, jackets, uniformes deportivos y uniformes para su empresa. Le asesoramos para encontrar la mejor opción. JB, la marca pura vida de Costa Rica. Teléfono 2290-2092. Textiles JB, la solución a sus uniformes en cualquier parte del país. BAC, el BAC Credumatic, impulsamos tu bienestar. Aprovecha tasa cero en nuestra temporada de beneficios para tu salud en centros médicos, privados, laboratorios, ópticas y más. Ver información, por supuesto, en BACCredumatic.com. Segunda fecha del Campeonato Apertura del 2002. Este sábado, oyentes de Colombia, arrancamos desde las 5 de la tarde. Estaremos desde las 4, una hora antes. Estaremos con todo el detalle del partido. Liga Deportiva Alajuelense contra Guanacasteca. Los invitamos. Transmisión Colombia. A las 6 de la tarde, Sporting contra Santos. Juego que se las trae, sobre todo porque Sporting ya ganó de visita al equipo de Walter Paté Centeno, el equipo de Guadalupe. Y espera también darle o brindarle a sus seguidores una victoria frente al Santos de Guapiles. A las 8 de la noche, todo hoy sábado, don Christian Williams. Un abrazo para Christian. Mi sangre, Christian, un abrazo muy especial. Estaremos hablando hoy del trabajo que desarrolla el equipo de Limón Black Star. A las 8 de la noche, decíamos, Herediano juega contra Guadalupe. Ojo, que Guadalupe no puede dormirse en los laureles porque ya perdió en casa el primer partido y ahora se enfrenta de visita al club Sport Herediano. Por lo menos, Herediano es casa en este partido. 8 de la noche también, Transmisión Colombia. Y este domingo, a partir de las 11 de la mañana, Cartaginés normalmente está realizando como a la vieja usanza. Cartaginés, cuando todos los partidos eran los domingos a las 11 de la mañana, Cartaginés está realizando sus partidos a las 11. Y en verdad que le está yendo bien porque es una afición, no solamente muy fiel, y es una afición que llenó el estadio cuando el equipo no era campeón. Imagínense ustedes ahora que el equipo es campeón. Así es que Cartaginés recibe a Punta Arenas, el campeón de la primera división contra el campeón de la Liga de Ascenso. Sin embargo, un detalle muy particular. Cartaginés perdió en casa su primer partido contra Grecia y el equipo de Punta Arenas ganó por paliza frente a San Carlos, también allá en el Lito Pérez. Así es que es un juego muy interesante entre los brumosos y el equipo de Punta Arenas. Sobre todo porque se puede evaluar verdaderamente, creo que la prueba va a ser para Punta Arenas, aun y cuando haya perdido el campeón. Va a ser para Punta Arenas porque venir a jugar al Feyo Mesa frente a Cartaginés tienen que hacerlo muy bien como lo hizo Grecia. Así es que tendremos un gran partido y una gran transmisión aquí en Colombia. El domingo a las 2 de la tarde nos toca viajar a Grecia. Grecia, después de su extraordinaria victoria frente al campeón en el Feyo Mesa, recibe otro partido interesantísimo para los griegos, al Deportivo Sapris. Estos griegos andan encumbrados, andan verdaderamente elevados, están jugando muy bien, tienen gente de recambio, muchachos verdaderamente valiosos. Está un equipo de entrenadores multifuncionales mexicanos precisamente tratando de desarrollar este proyecto y llevarlo a muy buen puerto. Creo que están abonando en muy buen terreno ahí en todo ese sector de Grecia que va hasta lo que se llama el sector occidental del país. Y por otra parte, el domingo a las 6 de la tarde, San Carlos recibe al Pérez Celedón. A San Carlos siempre le ha costado porque narré muchos partidos San Carlos Pérez Celedón y normalmente a San Carlos le ha costado ganarle a Pérez Celedón en el estadio Carlos Ugalde históricamente. Sin embargo, San Carlos debe sacar el do de pecho verdaderamente porque viene un Pérez Celedón muy motivado después de la victoria contundente y sin apelaciones frente al Deportivo Saprisa. Dos goles por cero. San Carlos Pérez Celedón, juego interesantísimo. Y por otra parte, en el recorrido informativo de lo que significan las notas más importantes en relación con el fútbol, Saprisa hace oficial la salida de Jimmy Marín o hizo oficial la salida de Jimmy Marín a Lorenburg de Rusia. Los morados informaron que buscaron la renovación del futbolista, sin embargo, el atacante prefirió ir a jugar allá en tierras rusas. El Deportivo Saprisa informa que el Club Orenburg de Rusia hizo válida la cláusula de rescisión unilateral de contrato por el futbolista Jimmy Marín, quien deja la institución a partir de este momento para regresar al fútbol internacional. La institución mostró su deseo de renovar a Marín al mismo tiempo que expresó su preocupación por el contexto que enfrenta dicho país inmerso en un conflicto armado. Sin embargo, Saprisa deberá acatar la decisión del jugador, su agente y el Club Orenburg ante la ejecución de la cláusula, procediendo a dejar en libertad al futbolista. El Deportivo Saprisa agradece a Jimmy Marín por su profesionalismo, esfuerzo y dedicación, vistiendo la camiseta del equipo más grande de Centroamérica, dice el comunicado oficial del cuadro morado, y le desea el mayor de los éxitos en sus retos futuros. Y por otra parte, el mensaje de Mariano Torres, ¿qué pasa con esta Saprisa? Que entró verdaderamente renqueando en el primer partido en Pérez Celedón, sin sus jugadores contratados nuevos, con el trámite que es bastante, a veces se vuelve muy engorroso de los permisos de trabajo y por perder frente al equipo del Pérez Celedón. Dice, hay que tener un poco de paciencia, dice Mariano, darle tiempo a los nuevos para que se adapten, pero tampoco hay tanto tiempo. Ese es el asunto, don Mariano Torres, figura del Deportivo Saprisa, que no anduvo nada bien en el juego anterior. Bueno, ¿cuánto tiempo es entonces? Es decir, hay que darles tiempo, pero no hay tiempo. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se deben tomar ipso facto para ir solucionando esos inconvenientes? Los morados siguen a la espera del permiso de trabajo de Yamonis y de Javier Paradela. La gente, a ver, en el sector de Palco y en el sector de Sombra del estadio de Pérez Celedón, el estadio municipal, donde están las cabinas de los medios informativos y donde está la cabina Columbia, nos queda prácticamente ahí abajo los miembros de la Junta Directiva del Pérez Celedón y también arrendatarios de Palco que llegaron en esa oportunidad, gente que paga Palco. Y vi en una gran mayoría padres de familia, bastante jóvenes, dicho sea de paso, y por ahí de 30 y 40 años, me refiero, padres de familia, y menos inclusive, pero con sus hijos. Llegaron con sus hijos. Y el sector de Sombra estaba también con muchas damas y con muchos, a ver, muchos niños ahí que llegaron con sus mamás y con sus papás. Es decir, eran unas personas muy interesadas en este recambio del Deportivo Zaprisa. Y entonces, cuando cruzaron la cancha, Paradela, al final, ya cuando salían los equipos a la cancha, Paradela y Jabón llegaron al sector de Sombra y ahí se ubicaron. Creo que nunca en la vida ni Paradela ni Jabón recibieron tantos saludos y tantos pedidos para tomarse fotos con los papás y con los niños, o con las mamás y con los niños. Fue algo muy interesante el recibimiento que le dieron los morados. Sin embargo, al terminar el partido, las caras eran largas. Y por otra parte, Carlos Mora renovó contrato con Liga Deportiva La Juelencia. Carlos ha hecho todo para que se le extendiera este contrato y la Liga reconoce que su muchacho merece verdaderamente la exención de este convenio. Martín Arriola, asistente técnico de la Juelense, habla sobre la lucha en la portería. Leonel Moreira y Miguel Ajú. Vamos a poner al que esté mejor. Vamos a ver. El tiempo les dará la razón. En Herediano, dejan abierta la posibilidad de sumar más refuerzos. Tienen unos problemas los de equipo Herediano. El envalentonado Grecia enfrentará esa prisa y la verdad es que este equipo de Grecia con Javier San Román y todo ese equipo de técnicos mexicanos están haciendo muy buen trabajo con el equipo de Grecia. Y finalmente diremos a ustedes, entre otros aspectos, que Limón Blackstar jugará un fogueo contra el Club Bronco de Honduras este domingo a las 2 de la tarde, este domingo, en el Estadio Juan Govan. Ojalá que se aproveche y apoye que los limonenses verdaderamente se integren a esta propuesta que encabeza el director general, Christian Williams, el señor Bertoni como gerente deportivo, el cuerpo técnico encabezado por el Che Martínez y un grupo de empresarios que están detrás, calladitos, empujando esta propuesta para que Limón tenga fútbol en la liga de ascenso. Vale verdaderamente la pena. Y les recuerdo que en el BAC aproveché el 30% de descuento en Girón al pagar con tus tarjetas BAC Credomatic, válido al 31 de julio del 2022. Ver más información en BACCredomatic.com Y por supuesto, vamos a ir a la pausa en este primer corte comercial y decirles a todos ustedes que vamos a tener un invitado muy especial en relación con el repaso que haremos de la jornada y también de lo que estamos viendo en el arranque de este torneo como pinta. Un torneo que podría ser muy atropellado, hay muy corto tiempo, hay que sacar espacio donde no hay para los fogueos de la selección y para los microciclos de la selección que posiblemente serán mínimos semanales y entonces ahí es donde los equipos tendrán que hacer verdaderos milagros para poder posibilitar el terminar el torneo. Vamos al cambio, mi estimado Robert en los controles y estaremos de retorno aquí con nuestro invitado especial. De Colombia han surgido las mejores voces del deporte Rodolfo Méndez, la voz del deporte Desde 1947, una historia de éxitos. Las mañanas de Colombia comienzan diferente en Porgoleada Comunicación, noticias, debate, charla, el mejor invitado y la voz de ustedes en Usted que opina siempre en Porgoleada cada mañana aquí en Colombia de 9 a 10 de la mañana, Porgoleada. Empieza la cuenta regresiva para la cita mundialista. Antes de arrancar el partido, el rojo intenso que predomina en las camisetas Pero para Colombia inicia desde ahora La mejor cobertura de los 32 equipos, los jugadores y todos los pormenores de la máxima disputa futbolística del planeta Programas especiales a toda hora con enviados especiales al epicentro del fútbol ¡Aquí Católico! ¡Aquí Católico! ¡Aquí Colombia! 14 veces mundialista Este domingo no será igual Porque cuando vayas camino al estadio escuchando Colombia Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 Podrás disfrutar de un espacio cargado de energía Concursos, premios, trivias, trivias, música Tendremos información previa de la jornada dominical de fútbol Con una gran dosis de entretenimiento Camino al estadio Los domingos en Colombia de 8 a 10 de la mañana Porque somos Más que fútbol Más que fútbol Camino al estadio Cuando se habla de deporte ¡Aquí Colombia! La radio que está en el corazón del pueblo Regresamos a Colombia Deportiva Siga la transmisión en vivo a través de Facebook Colombia Deportiva La 7 con 18 Gracias Manuel Emilio Quiroz Burgo Correcto exactamente Vale que tenemos un gran operador Que es Roberto Manuel Emilio Efectivamente e inmediatamente Allá en la ¿Cómo se llama? En la consola Me cerró el micrófono Un abrazo muy especial Para el profesor Manuel Emilio Quiroz Burgos Bueno Gracias a El señor Maynor Abarca Bonilla Nos escucha desde Nueva York Dice Muchas gracias por ese gran mensaje de aliento Un abrazo grande desde Nueva York Soy Maynor Abarca Bonilla Escuchándolos los 7 días de la semana Y todo el año ¡Qué bueno Maynor! Un abrazo muy especial para usted Y para todos nuestros compatriotas Que verdaderamente A ver Nadie quiere salir de su país Por eso hay que tener mucho cuidado Cuando uno Manifiesta criterios en relación con las colonias extranjeras Que de acuerdo con los entendidos Y las investigaciones Hacen crecer hasta un 20% A un país que verdaderamente aproveche El trabajo Ya no solo la mano de obra Es el talento La incorporación de una mano de obra Y un talento De nuestros trabajadores Que vienen Nuestras familias De las colonias extranjeras Así es que este es un país maravilloso Un país que abraza a su gente A la gente que viene a hacer bien las cosas Los abrazamos con el afecto siempre Con el cariño por ejemplo de Colombia Y siempre tenemos en nuestra mente Y en nuestro corazón A todas las personas Allende Allende nuestras fronteras Que nos escuchan Muy particularmente Saludo al profesor Marvin Solano Mi compañero del podcast Marvin y Marvin Mi socio en ese proyecto Mi gran amigo de tantos años Marvin que gusto saludarte Y bienvenido esta mañana aquí En Colombia Deportiva Si buen día Marvin Y a todos los oyentes Y todos los que están conectados también Muchísimas gracias Marvin Y recuerde nada más Aquello que un día conversamos Que decía su padre Y que decía la madre El cantautor español Jean Manuel Serrat La patria es Donde trabajan O donde comen mis hijos Ese es un concepto Que a mi me encantó Totalmente de acuerdo Eso me lo enseñó mi padre Mi padre me enseñó tantas cosas Que me llamaba a parte Y me decía Recuerde lo siguiente Su patria es Donde usted trabaja Y desarrolla su familia Aunque nunca Aunque cuando Es decir Esa es su patria ¿Verdad? Y usted con la empresa Que le da de comer Se casa Pero se casa de verdad Es decir Tiene que ser fiel Tiene que ser leal Tiene que tener un compromiso Tiene que estar dispuesto Las 24 horas Usted se casa Con esa empresa Que le da de comer Con lo cual Usted saca adelante A su familia Profe ¿Cómo ve el arranque Del campeonato? Los resultados Ese resultado En Pérez Celedón La victoria Del Pérez Celedón Contra Zapriza La victoria De la Liga Deportiva La Valencia Frente al Santos Lo que pasó Con Grecia De visita Ante el campeón Nacional Un poco Un pequeño repaso Profesor Marvin Solano Si A mi me parece Que empezó bien Que empezó emocionante Porque ya eso es bueno Si un torneo Empieza emocionante Ya es bueno O sea Con resultados incluso Inesperados Con una diferencia Que ahora No hay tanto tiempo Como en otros torneos Que va a pasar Toda una vuelta Y un equipo Que estaba de último Ganar tres partidos O penúltimo Y clasifica Y casi es campeón Ahora La estrechez Del tiempo Hace que los equipos Tenga que recuperarse Rápidamente Entonces eso ya le da Por ejemplo Para esta jornada Ya le da Visos de competición Importante Me parece así Muy rápido Que lo de Pérez Celedón Bueno Muy bueno Leyeron bien a Zapriza Lo trabajaron bien Y Zapriza Tendrá que recuperarse pronto Lo de Cartaginés También Yo creo que Lo de Cartaginés Luego quiero Marvin Si hay un espacio Ahondar un poquito Porque lo de Cartaginés Yo escuchaba Alguna gente decir Que es físico No, no, no Pienso que va por otro lado No es solo lo físico No hay tiempo Para preparar un equipo La preparación física Se hace Durante todo el tiempo Ahora Pero también La previa La pretemporada Es la que se hizo antes Previa al otro torneo Son dos torneos en uno Es una etapa Muy corta de transición Pasaba por lo mental Me parece Porque la liga Jugó los mismos partidos Y entró bien Y lo otro Lo de Grecia Fue muy bueno Hay que esperar Hay que esperar Porque tienen partido Muy difícil Ante esa prisa Y lo otro Muy bueno Muy muy bueno Lo de Punta Arenas ¿Verdad? Que no dejó Ni bajarse del bus Por decir a San Carlos O sea Creo que Que nadie A salvo los puntarenenses Los que trabajan Los que conocemos En ese equipo Podían esperar eso Se arranque así Fulminante Que incluso Fueron tres Pero pudieron ser Mucho más Y pues Lo de Herediano Me parece que normal Lo de la liga También Y no sé Cuál otro partido Se me queda Pero ya Hoy Es el Sporting Perdón Sporting Sí, también Creo que Pero esos partidos Don Marvin Hacen que hoy Ya haya emoción Y eso Que bueno Se terminó El campeonato Emocionante Y empieza Este ya con emoción Y ojo Que hubo partidos Bonitos Buenos Me pareció En el arranque El de Grecia y Cartagena Es un partido interesante El de Pérez y León Así que Que pinta bien Como decían Los señores Allá de mi pueblo En San Gabriel Las pintas de enero Pinta bien Este torneo Profesor Marvin Solano Le envío un saludo Un abrazo Manuel Emilio Quiroz Burgos En el caso específico Del Zapriza Que está echando A mano Que está Que A ver Está apostando mucho Por Paradella Y por Jabón Fundamentalmente Entre otros jugadores Que van a llegar A reforzar Como Arboin Como El Panameño Como Es decir Pero fundamentalmente En línea de ataque Ahora Ahora que se le Que se le fue Jimmy Marín Es decir Tanto Harían falta En la propuesta De Zapriza Que no se le vio En Pérez Celedón Y que fue anulado Tácticamente Por parte del equipo Del Pérez Celedón De Luis Marín Tanta falta Le haría O tanta diferencia Harían En ese equipo Paradella Y Jabón Yo pienso Que le pueden ayudar Mucho Pero el fútbol Es una cosa De colectivo Y de individualidades Para mí Por eso yo a veces Respeto Pero refiero Cuando los técnicos Algunos técnicos Yo no hablo De individualidades Quien compone un equipo Si son jugadores Que son muy buenos En el ataque Los dos se entienden bien Son muy buenos refuerzos Y un ataque Y una buena defensa Es todo el equipo O sea Empieza desde la línea delantera Pérez Celedón En este caso Leyó bien Atacó los costados Frágiles de Zapriza Y amarró Al jugador Que sabe más Con el balón Por decir ese término Que es ¿Cómo se llama? Mariano Torres Y no aparecían O sea A ver Paradella Y el otro jugador Jabón ¿Amigino, Marvin? Sí Jabón y sí Jabón y sí Tienen algo Que Zapriza Está ocareciendo Que lo tenía un poco Con Jimmy Marín Que es el jugador Que en determinado momento Se enfrenta Contra la última línea Solo Lo hacía en Santos En la contra Y eso ayuda a respirar A un equipo Que jugó prácticamente Con una defensa nueva Si revisamos Una última línea defensiva Repitieron dos Boston y Taylor Pero Walter Cortés ¿Cuánto tiempo no jugaba? Y Arbóin Es un jugador nuevo Eso lleva Parece mentira Pero eso a veces Lleva un tiempo O sea Entonces yo creo que por ahí Pero Zapriza Todavía Recordemos que Zapriza El rendimiento Es diferente afuera Ahora Antes no Antes era normal En todos lados Zapriza era muy fuerte Pero es diferente El rendimiento Zapriza afuera Que en casa Y casa con la afición Con todo empuje Y se convierte en un equipo Siempre Que va a estar ahí Y que para mí Es candidato al título Candidato al título El Deportivo Zapriza Y en relación Bueno Un reconocimiento a la organización De Sporting Porque ellos lograron Tener al día Todos los permisos De trabajo De sus jugadores Es decir Es una institución Que usted conoce bien Profesor Solano En relación con Lo que es la administración Y lo que van llevando Sporting Ganó de visita En Guadalupe Este equipo de Guadalupe Que tendrá un partido Muy difícil Contra Grecia Y que no puede pestañear Porque se puede comenzar A quedar El profesor En este torneo tan corto Si A ver Marvin Si Lo Sporting fue muy bueno Empezó ganando Es un equipo Muy bien conformado Que se le dan las condiciones Buenas para un equipo De la primera división Que todavía le falta La afición Pero que si Hace buen fútbol Y va convenciendo Puede atraer aficionados Me parece que si La administración Sabemos que es muy buena Y que he dicho Que lograron eso Eso es La Desea Don Parmenio Medina La malicia indígena O sea Gente lista Que está ahí En todo Y esto juega Es que el fútbol Se juega dentro Y fuera de la cancha Entonces me parece Que lo Sporting muy bien Y lo de Guadalupe No es cierto Marvin Que Guadalupe es más bien Contra Herediano Y Grecia es contra Zapriza Mañana Grecia recibe a Zapriza Y Herediano A Guadalupe Correcto Si Difícil partido Para Guadalupe Y bueno Pero bueno Sabemos que es un equipo Joven Bonito Interesante Y Ese equipo de Guadalupe Es Es un equipo No llamado a ser campeón Ahí la obligación Es de Herediano Y la obligación Es de Zapriza Eso está claro Digo la obligación Entre comillas Por lo que representan Pero eso no quiere decir Que va a ganar Partido de Zapriza En Grecia Va a ser muy duro Y el de Guadalupe Ni se diga Por otra parte Algunas preguntas Que quiero hacerle Profe Para ir al cambio comercial Al segundo cambio comercial Es el siguiente La circunstancia De Rotar porteros En Liga Deportiva La Juelense El portero Leonel Moreira Y el portero Ajú ¿Qué piensa usted En este momento En estas instancias De arranque De campeonato Y Donde estamos hablando De un guardameta De mucha trayectoria Como Moreira Y un portero De relevo Con 23 años Como Ajú ¿Qué piensa Derrotarlos O ustedes más bien Se inclina Por tomar una decisión De que uno sea titular? Lo que pasa es Para mí es diferente Porque yo conozco El entorno El ambiente Los dos Los conozco Bueno Especialmente A Leo Moreira Sin embargo Es un cuerpo técnico Nuevo Yo lo veo normal Dentro de esas De esa situación Que el cuerpo técnico Como tiene un portero Seleccionado nacional De gran trayectoria Que ha sido portero internacional Posiblemente Lo van a rotar Desde eso Y van a decir Porque ellos no los conocen No es lo mismo Verlos por video Que verlos trabajando Y van a decir Que posiblemente Rotemos de vez en cuando Además tiene muchos partidos Y vemos Cuál de los dos Ajú Nosotros sabemos Que lo ha hecho muy bien Tiene grandes condiciones Pero yo lo veo normal En ese sentido Porque viene un cuerpo técnico Nuevo Tiene que verlos Y tiene que verlos En competencia Tiene pretemporada Entonces En algún momento Los va a rotar Y ahí viene Y eso es muy bueno Porque ahora Moreira Que no me cae la menor duda Que va a entrar fuerte Que va a querer ir a la Copa del Mundo Va a ¿Cómo se llama? A sentir competencia Que creo que en el pasado Se sintió un poco cómodo Exactamente Se sintió un poco cómodo Me quedo con eso El caso de Carlos Mora Que la Liga le extiende Un contrato Hasta el 2025 ¿Qué piensa de este muchacho? Profesor Sí, bueno Es un jugador muy interesante Para mí Debe mejorar un concepto Que lo vi Con mucha atención En las partidas finales Concepto básico De Ligas Menores El control del balón El control orientado Es un jugador Que tiene potencia Fuerra con velocidad Que tiene buena gambeta Que es rápido Que es fuerte Que tiene buen remate Lo sabemos Sin embargo Vi algunas jugadas Donde los grandes jugadores Les queda el balón Eso define un partido Se lo dejan para hacer jugado Y ahí le costó a algunos Cuando estaba presionado Lo vi con un poco de problema Un fundamento Que se trabaja desde las bases Entonces, sin embargo Me parece que lo del contrato Por la Liga está bien Y nada más Que él No entre en esa fase De conformismo Ya tengo un contrato No, más bien Que aspire a grandes cosas Y eso pasa mucho Por la mente de él Y por quienes lo guían Profesor Por otra parte Cambiando de escenario El Club Sport Cartaginés El campeón nacional Que empezó perdiendo Frente al equipo de Grecia Bueno, ya lleva dos Dos partidos perdidos Perdió el supercampeonato Y perdió el arranque Del torneo Frente a Grecia En casa La contratación de Ureña ¿Cuánto puede pesar? ¿Podría ser un punto De inflexión interesante En cuanto a meterle Más poder ofensivo A este equipo Cartaginés? Pues sí, sabemos Que es un jugador Experimentado Yo no sé Realmente Hace rato no lo veo Hay que ver cómo viene Pero Cuando un técnico Tiene variantes Y cuando tiene opciones Va a mejorar Me parece que Le va a ayudar Pero más que lo de Ureña Es Yo creo que La parte más difícil Decía Jorge Valdano Que una de las cosas Más difíciles En el fútbol Es Perdón Acostumbrarse A volar alto Cartaginés Tiene que acostumbrarse A estar en los primeros lugares A sentir que es el campeón Y el campeón Tiene una doble exigencia Como Cristiano Ronaldo Como El Eslata Ese tipo de jugadores Que cuando no salen las cosas Se molestan Que no hay excusas O sea No La excusa Recuerde que Aquel término que decía alguien La victoria es muy peligrosa Porque halaga Porque adormece Es tan linda La derrota Despierta Y eso Cartaginés Si lo logra Y tiene que hacerlo pronto Tiene No Repito Para mí no es físico el asunto Sí Hubo celebración Merecida Lógica Pero ya pasó Este es el formato Y no hay excusas Y Cartaginés Tiene que reaccionar Muy pronto Están haciendo contrataciones Están reforzando su equipo Tienen un equipo competitivo Ya lo demostraron Son los campeones Pero tienen que actuar Como campeones Esa parte Esa parte Es el trabajo Mental Táctico Estratégico Y psicológico Que tiene que hacer El cuerpo técnico Ese es el trabajo Más serio Que había que hacer O que había que empezar A hacer No sé Me imagino que lo estaba haciendo Desde que terminó Después de celebrar Y estar en eso Porque ese es el mensaje Lo otro es Porque es muy fácil Y No, no es muy fácil Es difícil llegar a ser campeón Pero seguir actuando Como campeón Ese es el gran reto Y eso a veces lleva También años ¿Verdad? Tenerse Esa parte Y que el jugador A veces cuando Tiene un gran logro Tiende a bajar Ya conseguimos el objetivo Pero resulta que a la semana Hay un campeonato Que hay que ganar Ese es el fútbol competitivo De hoy Correcto Vamos a ir a la pausa comercial Nuestro invitado esta mañana Es el profesor Marvin Solano Analizando los diversos temas De esta semana En relación con El fútbol De la primera división Vamos a la pausa Y estaremos de regreso Con más detalles Aquí en Colombia Deportiva Ya volvemos a Colombia Deportiva Colombia Deportiva Ya volvemos a Colombia Deportiva En Colombia damos la cobertura Del deporte De extremo a extremo Los martes A las siete de la noche Fútbol femenino Colombia Fútbol femenino Colombia Pamela Solano Junto a Lorena Bogantes Con todo el acontecer Las protagonistas El análisis El acontecer Más relevante Siguiendo el paso Del torneo femenino Fútbol femenino Colombia Fútbol femenino Colombia Mismo juego Mismas reglas Este domingo No será igual Porque Cuando vayas Camino al estadio Escuchando Colombia Desde las ocho De la mañana Y hasta las diez Podrás disfrutar De un espacio Cargado de energía Con cursos Premios Trivias Música Tendremos información Previa de la jornada Dominical de fútbol Con una gran dosis De entretenimiento Camino al estadio Los domingos en Colombia De ocho a diez De la mañana Porque somos Más que fútbol Más que fútbol Camino al estadio Los lunes a las ocho Y diez de la noche Conozca más de la disciplina Con mayor crecimiento En los últimos años Colombia Colombia Atletismo Tendremos las voces De protagonistas Expertos Y oyentes Para hablar De este deporte Conduce Anthony Porra Colombia Atletismo Los lunes A las ocho Y diez de la noche En la mundialista Colombia Atletismo Empieza la cuenta Regresiva Para la cita Mundialista Antes de arrancar El partido El rojo intenso Que predomina En las camisetas Pero para Colombia Inicia Desde ahora La mejor cobertura De los treinta y dos equipos Los jugadores Y todos los pormenores De la máxima disputa Futbolística Del planeta Del planeta Programas especiales A toda hora Con enviados especiales Al epicentro Del fútbol Aquí Cató Aquí Colombia Catorce Meses Mundialista Regresamos a Colombia Deportiva Siga la transmisión En vivo A través de Facebook Colombia Deportiva Siete con treinta y seis Estamos en Colombia Deportiva Dentro de unos minutos Vamos a recordarles Los horarios De los partidos Los juegos De la primera división En este sábado Y el día domingo Saludo muy especial Para Víctor Salazar Nos dice Los escucho Desde SIGSA Hola El abrazo Víctor Salazar Muchísimas gracias Por estar Sintonizando Sobre todo En esta frontera Que me gusta muchísimo Y que visité tanto En mis tiempos De colegio Claro que sí Era una Era ¿Cómo se llama? Un 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 Sobre Sobre todo Llegar A orillas Del río SIGSA Hola Y transitar Un poco Más allá Por el puente Antiguo Ahora hay un puente Nuevo Ahí cruzando La frontera Hacia el otro Sector Y de verdad Muchísimas gracias Full sintonía Me dice Buenos días Don Marvin Me dice Buenos días A todos ustedes Este El abrazo Cordial ¿Quién fue el que me El que me manda Este Este mensaje A Manuel Valerín Muchas gracias Manuel Un abrazo Y también para Christian Williams Viene de camino Profesor Marvin Solano Christian Williams O va de camino Más bien para Puerto Limón Y nos manda Una fotografía Lástima que no podemos Compartirlas con Nuestros Participantes En Facebook De las nuevas Camisetas Que ya va a estrenar Y está vendiendo El equipo de Limón Así es que Comunicarse a las oficinas Del equipo de Limón En Puerto Limón Para obtenerlas Es una camiseta Que se la describo Es color negro Limón Black Star Que tiene un significado Muy particular Histórico Con esta Es decir El nacimiento De Limón Ahí en el Puerto Del Caribe Puerto Limón Es una camiseta Negra Con una especie De V Invertida En el pecho Que tiene los colores De arriba a abajo Verde, amarillo Y rojo Muy cercano A lo que significa Los colores Utilizados Sobre todo Por los equipos Del Caribe Pero principalmente Comunicador Comunicador Costarricense Sin lugar a dudas Mario Un abrazo muy especial Así es que Seguimos con el profesor Marvin Solano Con quien estábamos Conversando Varios detalles En relación Con lo que se viene Del campeonato nacional Profesor Marvin Solano Le quería hacer Una pregunta En relación Con Déjeme aquí Buscar mi Mi guioncito Y agradecerle Mucho a Rodolfo Méndez Que nos ha ayudado Con una carpeta Muy especial Gracias Rodolfo Que siempre está Preocupado por nosotros Así es que De verdad A ver Profesor Marvin Solano Se viene la continuación Del campeonato Yo quisiera Que usted nos dijera Cuanto puede cambiar Este equipo De Pérez Celedón De la mano De Luis Marín Con su estilo de juego Planteó un 5-4-1 Llegaron dos veces En el primer tiempo Hicieron un gol Y fue más que suficiente Con un Zapriza Muy desteñido ¿Qué piensa al respecto Don Marvin Solano? Sí, bueno Primero que lo dejen trabajar Es importante Porque Es que a veces En los equipos Usted le gana A Zapriza Le gana a la Jolín Se le gana a Herediano Con equipos Que no son los tradicionales Digo en cuanto a estar En los primeros lugares Aunque Pérez ya Fue campeón Pérez Celedón Pero digo Entonces a veces Se pierde la perspectiva Entonces como se le ganó A ese equipo Se piensa que ya Y cada partido Es diferente Cada historia es diferente Es un sistema Que a Luz Marín Le ha gustado Que conoce muy bien Que lo jugó Con Selección Nacional Muchas veces Que recordemos Trabajó con técnicos Que también manejan Y le gusta Ese estilo Que también con ese equipo También con la línea de cinco Y con Oscar Ramírez Especialmente Entonces Conoce bien eso Es un técnico Muy muy metódico Muy Maneja Bien conceptos defensivos Pero también Le gusta Buscar los momentos Propicios Para atacar Creo que Se vio muy bien Ese partido Es lo mismo Es ahora Repetirlo otro, es buscar, creo que con el material que tiene con el tipo de jugadores, con lo que aspira Pérez, pareciera en principio que es un sistema y que es un técnico que le va bien, que le cae bien ya va sumando experiencia a Luis Marín, ojalá que lo dejen trabajar, porque es que es esto, son tres partiditos de un lado hay que irse a otro, tampoco cuesta eso, pero bueno, yo lo entiendo esta es la cuestión del fútbol, pero junto a Harold Wallace si nos dejan trabajar ubicándose sin perder el concepto y sin dejar de aspirar lógicamente todos tienen que aspirar, todos tienen que competir pero creo que podría ser un buen trabajo el tiempo, se encargará de hacerlo, pero arrancaron bien, el arranque es fundamental se arranca bien y en casa ya el otro partido va un poquito no es más relajado, pero ya se da confianza y puede aspirar a más cosas Profesor Marvin Solano, este equipo herediano con el cual usted fue campeón nacional, el caso, a ver, dos dos torneos donde herediano entró perdiendo, entró arrastrando, entró muy mal, y luego vino la gran, vinieron las remontadas de ese equipo herediano y al final en una terminó de campeón nacional y en esta no le alcanzó pero a ver, herediano arranca con las bajas de José Guillermo Ortiz que sigue lesionado, Jendrik Ruiz que ha sido un porta estandarte de este equipo y por supuesto a ver, son jugadores muy emblemáticos para este equipo herediano, que piensa usted sobre la necesidad, porque en herediano dicen, no cerramos las puertas a reforzarnos, requerirá herediano para hacerle frente a este torneo porque ellos tienen muchos seleccionados nacionales también, reforzarse Yo pienso que tienen muy buenas opciones estos jugadores que usted dijo, Jendrik este, ¿cómo se llama? ahí el otro jugador Ortiz, Luis Guillermo Ortiz, en fin pero, tiene tantas opciones herediano, tiene un jugador que ande a muy buen nivel como Contreras, Antri Contreras y entonces todo eso le ayuda y si tienen que reforzarlo lo van a hacer también, porque quieren asegurar todo, pero no, yo yo creo que tienen, en lo que tienen en este momento tienen suficiente material para salir adelante y si lo refuerzan, reviendo cosas mucho mejor, pero empezaron bien, empezaron bien, en Guanacaste para mí era favorito de Dian también, y gana y arranca bien, o sea es un equipo que tiene todo para, igual que Zapriza, dije yo candidatazo al título, esto no hay que ser muy sabio para entenderlo, para saberlo y creo que si logran reforzar ahí todavía más pero con lo que tienen me parece que les puede alcanzar Profesor Marvin Solano a ver, Francisco Calvo juega ahora en en Turquía en una en una ciudad que decía yo ayer en una ciudad de la del centro de la península de Anatolia de más de un millón trescientos mil habitantes es decir, Turquía es un país de ochenta y dos millones de habitantes imagínense ustedes que prácticamente las principales ciudades andan por arriba de cinco millones siete millones Estambul es una ciudad posiblemente de unos doce millones de habitantes o más pero vuelvo es decir es un fútbol es un fútbol que está todavía como en transición que pegó alcanzó momentos muy importantes Turquía pero que como que se quedó de pronto y es una economía en crecimiento ¿cómo analiza usted el cambio de jugar en la MLS e irse para Turquía pensando también en el campeonato mundial? Yo lo veo bien lo veo bien ¿por qué? dentro de sin ser la liga más número uno entre los número uno de Europa pero también es una liga competitiva es un fútbol que tiene futbolistas muy buenos es estar en Europa es el fútbol europeo tiene una connotación diferente es crecer como ser humano crecer como futbolista no creo que sea menos que la liga de la MLS la liga turca y creo que es una muy buena experiencia que más bien ayudará a Francisco Calvo y conociendo a Francisco él tiene una mentalidad de de no bajarse Marvin más bien de crecer es que él pasó por cosas y las fue superando ese tipo de jugadores de fortaleza mental son los que sirven de una selección y creo que Francisco lo ha demostrado a través del tiempo por el paso en Herediano creo que en Santos estuvo también en Zapriza él demostró que bajo las adversidades crece y esto no es una adversidad esto es más bien un beneficio estar ahí en esas ciudades históricas en la parte humana pero la parte futbolística también es el centro del fútbol mundial cerquita ahí y eso es importante profesor y aprovecho para hablarle también de otra figura del equipo cartaginés y del fútbol nacional porque ya Daniel Chacón pasó a trascender más allá de la frontera propiamente del equipo campeón nacional Daniel Chacón es una figura del fútbol costarricense ¿cómo lo analiza y cómo ve esa posibilidad de que posterior al campeonato mundial se integre ya la MLS en el fútbol de los Estados Unidos? Sí, muy bueno muy bueno para él que dicha es que cuando un jugador sale mejora su vida en lo en lo personal si si él sabe llevarlo cuando digo personal tiene que ver en todo la parte intelectual la parte integral del ser humano pero también la parte económica pero también la parte competitiva esta liga norteamericana es buena esta liga norteamericana tiene buenos entrenadores tiene buen nivel estadios todo y a veces acá por desconocimiento decimos que no es buena no, no si es buena eso le va a ayudar mucho va a crecer depende de él es que vea usted por ejemplo el otro muchacho no estamos hablando de él pero que fue Cristófer Muñez ¿verdad? que yo por lo menos tenía mis dudas que pudiera adaptarse al fútbol creo que está en Grecia en Grecia correcto, claro y está jugando y haciéndolo bien o sea es eso ve que interesante volvimos otra vez a exportar jugadores que yo pienso este tipo de jugadores están creciendo afuera están pegándolo el Manfred Núñez el Manfred Núñez lo de Manfred de un jugarle o sea todo es beneficioso para el fútbol la gran el gran torneo de de dos mil catorce pues la mayoría ya estaba jugando en Europa y otros países y eso ayuda eso ayuda al fútbol y a la oportunidad en Costa Rica a otros jóvenes que no tenían la oportunidad o a otros futbolistas de aparecer eso es me parece muy bien o sea y lo de Daniel Chacón por lo que he visto es un muchacho centrado de muy buena calidad que ha ido creciendo o sea en la selección parece que le ayuda a crecer claro a ratificar su crecimiento profe sí 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 y y ha aprovechado eso entonces ese muchacho sobrio imagínese ese paso por los Estados Unidos lo que le podría ayudar bajo cualquier circunstancia entonces estamos ganando ¿verdad? exactamente crece crece el fútbol de Costa Rica y el recambio se da más sólido y mucho mejor gracias a Delberto Leal Álvarez que nos reporta también su sintonía mi estimado Delberto un abrazo muy especial profesor de verdad muchísimas gracias vamos a ir al cambio comercial le agradezco mucho y de verdad en cualquier momento les anunciamos a ustedes el podcast Marvin y Marvin en la próxima semana profesor sí muchas gracias Marvin este voy corriendo porque tengo academia de fútbol hoy acá en Cartago y este es una parte que estamos disfrutando y bueno aprovecho para saludar a todos los que los que te saludaron y nos saludaron y a Cristian Williams y desearles éxito con ese proyecto tan interesante del fútbol limonense con el el Star Line que recuerdo lindos recuerdos también me trae la antigua o el antiguo Star Line Black Star Line sí señor un recuerdo muy especial para todos nosotros sobre todo claro los que indudablemente tuvimos la oportunidad de estar ahí con mucho tiempo como el profesor Marvin Solano profesor vamos a subir pero a Facebook verdad a nuestra página de Facebook vamos a subir las ahí están ahí está gracias Roberto mi compañero en controles ahí profe estamos viendo las camisetas de limón ¿qué te parecen? ¿qué te parecen? ese esfuerzo que está haciendo la organización de limón Black Star a mí me parece muy bien están intentando no es fácil la resistencia a veces de una comunidad pero me parece sí están muy del Caribe ¿verdad? muy exactamente muy propia del Caribe profe sí 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 y ya yo había visto un poquito ese informe y a mí a la persona me gusta identificado de una región importante no sólo de Costa Rica sino del mundo están conformando un equipo muy bueno Marvín están que va a ser protagonista no me cae la menor duda en la liga candidato también para senderos para el limón como lo fue Punta Arenas claro como fue Punta Arenas exacto que va a estar bonito que bueno que limón vuelve al fútbol y ojalá que lo vayan muy bien exactamente vamos al cambio comercial y estaremos con ustedes de nuevo en el cierre de nuestro espacio El deporte continúa después de comerciales Colombia Deportiva Empieza la cuenta regresiva para la cita mundialista Antes de arrancar el partido el rojo intenso que predomina en las camisetas Pero para Colombia Inicia Desde Ahora La mejor cobertura de los 32 equipos los jugadores y todos los pormenores de la máxima disputa futbolística del planeta del planeta programas especiales a toda hora con enviados especiales al epicentro del fútbol Aquí Cató Colombia Catorce veces mundialista Regresamos a Colombia Deportiva Siga la transmisión en vivo a través de Facebook Colombia Deportiva Siete con cincuenta y dos aprovechamos el tiempo aquí en Colombia Deportiva agradeciendo a Marvin Solano el excelente análisis que nos ha brindado indudablemente profundizando un poco más sobre algunos aspectos inherentes al desarrollo del fútbol Tenemos una entrevista una nota que nos preparan nuestros compañeros de Colombia Deportiva con el presidente y sobre todo Rodolfo Méndez que ha hecho un trabajo sensacional esta mañana aportándonos mucho apoyo y entonces es el presidente del equipo de Punta Arenas el profesor Héctor Trejos así es que lo escuchamos inmediatamente para este SPA Hola, hola buenos días a toda la radio audiencia del país a ustedes en cabina a usted compañero miren nosotros nosotros somos un proceso un equipo que tiene proceso que hubo un cambio ahí en el camino que mucha gente criticó que mucha gente dijo que no era la correcta que no era el momento etcétera etcétera pues nosotros cuando tenemos cuando tomamos decisiones y las decisiones son informadas el riesgo se minimiza y eso lo sabe cualquier administrador de empresas y en el fútbol igual que en cualquier entidad también es una empresa nosotros tomamos decisiones informadas queríamos tomarlas no queríamos tomarlas pero las tomamos antes de que empezara el campeonato y bueno se nos criticó mucho pero el tiempo nos devolvió la razón y nos da devuelto la razón entonces yo le decía nosotros somos un proceso a nosotros no nos toman por sorpresa haber ganado haber goleado haber visto el equipo en la forma en que lo vimos jugando de tú a tú de pie a pie jugando fútbol eso yo creo que Alexander Vargas es el responsable y eso si nos nos toma por sorpresa un equipo que no jugó al pelotazo obviamente el conjunto respondió y le creyó a él lo que le estaba enseñando y el sistema de juego que le estaba enseñando y eso nos encantó nos encantó y dejó maravillada la afición de Punta Arenas y obviamente la afición de El País ver ese equipito aceitado haciendo 5, 6, 7 pases tranquilizaciones increíbles para nosotros es delicioso verlo entonces eso nos agradó pero cuando le digo que nosotros somos un proceso pues tiene que ver con un equipo de segunda edición que perdimos solamente 3 partidos en segunda edición que tuvimos un 80% de rendimiento y que estábamos preparados para ir a primera nosotros mantuvimos el 95% de la planilla y todos y con toda la parte administrativa todo el cuerpo gerencial confiamos en el equipo que teníamos mucha gente nos decía que no teníamos mayor cosa para ir a primera nosotros sabíamos sabíamos que teníamos un proceso sabíamos que teníamos un proceso y sabíamos que podíamos llegar adelante con lo que teníamos entonces no nos topó por sorpresa lo que tuvimos le topó por sorpresa a muchos otros probablemente porque no nos daban mucho crédito pero bueno gracias a Dios que ahí estamos gracias a Dios que hicimos las cosas bien y esperamos seguirlas haciendo permanentemente en el tiempo ahora la segunda pregunta que usted me hace que es una pregunta muy importante mire yo dije en un programa de televisión y en varios programas de televisión en Colombia lo dije que que nosotros no somos escuela de nadie pero hice una una salvedad y el único que podría llegar de préstamo se llama Jürgen Montenegro porque tiene identidad porque es porteño y porque ha hecho cosas que yo me las reservo para mí pero que es todo un señor es todo un caballero es un ser humano ejemplar ejemplar que no ha olvidado sus raíces que no ha olvidado que es de Francaciano de Madrid que no ha olvidado que Punta Arenas le dio la oportunidad para jugar y para salir y para hacer lo que ha hecho gracias gracias al presidente del equipo de Punta Arenas indudablemente que el esfuerzo que hacen los hermanos Medina y toda una organización eso tiene un gran mérito al final se partió la afición de Punta Arenas en una decisión muy difícil la salida de Don Horacio indudablemente que fue muy dolorosa sin embargo inmediatamente reaccionaron entiendo que la afición a ver va a seguir apoyando la institución como tal no queda otra y vale verdaderamente la pena el proyecto del equipo de Punta Arenas un abrazo para ustedes como siempre oyentes de Colombia dentro y fuera de nuestro país se les quiere y los invitamos para la programación esta tarde aquí en Colombia finalizamos Colombia Deportiva escúchenos a las 7 de la mañana 2 de la tarde y 7 de la noche siga informándose minuto a minuto en redes sociales Facebook Twitter Instagram o a través de www.columbia.co.cr aquí Colombia Colombia